Unos 15 mil millones de colones deja todo el proceso de la zafra en Pérez Celedón y Buenos Aires de Punta Arenas. El proceso que comienza en enero reúne a una serie de sectores que son beneficiados con todo este trabajo que se hace por un periodo de más o menos 3 o 4 meses. Los actores que participan para dar algunos indicadores, entregadores de caña son cerca de 3 mil entregadores. Esta zafra pasada realmente fueron 2 mil 649 entregadores de caña. Ya hice unas consultas y estamos proyectando cerca de 3 mil productores que van a entregar caña porque tenemos un aumento en la producción, entonces hay un poquito más de productores de caña. Es un negocio en la región que ingresos genera para todo el cantón 15 mil millones de colones y encadena muchos actores, desde cortadores de caña, transportistas, que participan de esa generación de recursos en la región. Entonces es una agroindustria valiosa, indudablemente para todo el cantón de Pérez Celedón y Buenos Aires. Uno de los aspectos con los que se tiene que luchar en el sector son los precios en el mercado. Como sector a nivel nacional se proyectan precios un poquito más bajos en nuestra cuota, hay un crecimiento en nuestra cuota y esos son los retos que tenemos que resolver casualmente financieramente y que yo diría que nos ponen ahí mirando por la ventana estos retos que tenemos con el tema de precios. El ambiente de incertidumbre en 2019 es una situación país, comentó el encargado de operaciones del ingenio de Copeagri RL. Las bajas de precios con respecto a los últimos años son un aspecto que se tiene que tomar en cuenta. Sí, lo que pasa es que, bueno, esto responde, esto no son hechos aislados, esto responde a un contexto nacional, nacional, a nivel de todas las actividades. Recordemos que el azúcar es un commodity que se vende al igual que el café, la palma aceitera, otros derivados a nivel de la bolsa de Nueva York. Entonces, esos precios sirven de referencia para la venta del producto. Entonces, hoy en día el precio del azúcar a nivel internacional está a 12.5 centavos de dólar la libra. Hace tres años estábamos a 21 centavos de dólar. Entonces, ese bajo en las son los precios viene a afectarnos directamente a nosotros. El incremento de la producción de azúcar es notorio. Tenemos un incremento en la producción, hay un incremento en producción de azúcar y ese excedente pues se va a vender a esos precios. Entonces, indudablemente, eso nos genera una incertidumbre a nivel de ingresos, a nivel financiero para el 2019. Pero reitero, son parte de los retos, son las decisiones que tenemos que ajustarlas a esas realidades y pues creo que es una cuestión de sector, ¿verdad? La zafra 2019 comienza el 3 de enero y se extenderá por lo menos hasta el mes de abril.